Gracias a todos. Hola amigos y amigas televidentes por acompañarnos un domingo más en Hablemos Un Rato. Les saluda Julieta Róliga y me encuentro acompañada de Shirley Miranda y Ulisse Güete. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre el embarazo precoz. Durante el programa sabremos o definiremos qué es un embarazo precoz, cuáles son las afectaciones para una joven y un joven cuando se encuentran en esta situación y cómo podemos prevenir las familias, los jóvenes y las muchachas esta situación. Además conoceremos la historia de dos mujeres que nos cuentan cómo es la experiencia de ser madres adolescentes. Y también amigos y amigas televidentes, hemos abordado este tema y queremos abordarlo el día de hoy porque el embarazo precoz desafortunadamente se ha convertido en una problemática social. Hoy en día los adolescentes están comenzando a muy temprana edad a tener relaciones sexuales. Así que para dar inicio con el programa del día de hoy, veamos qué es el embarazo precoz. El embarazo precoz es cuando una mujer que todavía no está en condiciones físicas ni psicológicas de vivir un embarazo, pues sale embarazada. Cuando nosotros hablamos sobre embarazo precoz, vamos a entender por el embarazo que puede experimentar la niña o la adolescente en el periodo o en la fase de la pubertad, es decir, en este caso que en la pubertad se van a dar o se van a experimentar diferentes cambios físicos, pero que también se supone que va a alcanzar una madurez sexual. Hago un paréntesis en esta parte, o sea, si bien es cierto, va a haber una madurez sexual, no significa que la niña a esa edad esté sexualmente preparada para ser madre. En nuestro país, ¿verdad?, encontramos embarazos, ¿verdad?, en las adolescentes entre los 14, 15, 16 años. Lo más usual, ¿verdad? No quiere decir que sean los únicos. Pueden ser embarazos menores de estas edades o un poquito ya de los 17 en adelante. Depende también mucho de las zonas de nuestro país en las cuales podemos estar hablando, porque si nos vamos al interior de lo que es los departamentos o de las zonas urbanas, vas a encontrar de que hay jóvenes, ¿verdad?, de 14, 15 años que ya están embarazadas. La falta de orientación e información con respecto a los temas de sexualidad ha sido una de las causas que genera el embarazo precoz. Sin embargo, existen otros factores que inciden para que se dé este tema. Por diferentes razones pueden ser. Pueden ser producto de una relación de noviazgo, producto de un abuso sexual, o una relación de noviazgo, pero dentro de la relación igual una situación esperada o no esperada. Usualmente en los adolescentes son situaciones no esperadas. Hay muchos factores, la familia, la comunidad, los medios. Ahora vemos cantidad de música y anuncios por la televisión donde el sexo es un factor que está vendiendo y el adolescente se confunde. Lo típico en las relaciones de noviazgo, ¿verdad?, las pruebas de amor aún son clásicas que los adolescentes la pidan a las muchachas. Las muchachas enamoradas igualmente ceden ante las peticiones del novio, pero es igual, o sea, todos vienen de una familia donde ese tema no está muy bien educado. En el caso particular de las causas podríamos decir que una de las principales en algunos de los hogares es que estas niñas o adolescentes prácticamente viven unas dificultades de comunicación a nivel del hogar. Esto podríamos entenderlo como, por ejemplo, maltrato, violencia intrafamiliar, a veces son hijas de familias disfuncionales. Otra de las causas podría ser también el hecho de experimentar a temprana edad o la misma curiosidad sexual y la falta de información en este sentido que puedan tener los adolescentes y, por tanto, el mismo hecho de experimentar una relación temprana sin la información necesaria y, por otro lado, sin el uso correcto, en algunos casos de métodos adecuados de planificación, van a generar un embarazo precoz. A continuación, le presentaremos la historia de Brenda, una joven que a los 15 años de edad tuvo su primer hijo y tuvo que enfrentar las responsabilidades de ser madre a su corta edad. Bueno, al salir, al darme cuenta que estaba embarazada, no sé, no sabía qué hacer, aparte que también me dieron la espalda muchas personas y fue muy doloroso para mí, pero al final de todo salí adelante, estoy con mi bebé y me decidí a tenerlo, porque otras me decían, no, no lo tengas, te va a arruinar tu vida y, más sin embargo, no lo hice. El amor y el respeto a la vida de su bebé fue uno de los motivos para que esta joven quisiera seguir con su embarazo. Lastimosamente, el padre de su hijo no tomó la situación con responsabilidad. ¿Estás preparada? Eso fue lo único que me dijo, estás preparada para tener un hijo ahí. Eso fue cuando me comentó de que me podía dar dinero para que lo abortaran y, obvio, no, no lo acepté. Me sentí súper mal, estaba enojada, pero no podía hacer nada, más que todo fue mi culpa. Al final, también, este, dijo que no, que no era de él y que ciertas personas y las circunstancias lo llegaron a decir que no era de él. Brenda explica lo difícil que fue enfrentar a sus padres. Tuvo miedo a ser rechazada una vez más. Qué barbaridad, qué te pasó. Y, este, se sintieron mal, decepcionados. Ya no sabía ni qué decirme, ya ni no. Las complicaciones médicas fueron evidentes en el embarazo de Brenda debido a su corta edad. Tuve muchos riesgos, el niño se me quiso venir demasiadas veces. Este, este, me dieron demasiadas infecciones, me tenía que cuidar, la alimentación sobre todo y la parte de que me decían que no lo iba a poder tener, que me cuidara. El hecho de convertirse en una madre adolescente generó cambios significativos para Brenda, pues tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a su hijo. Las actividades de diversión habían terminado. En cierta manera, sí. Pero, por mis padres, este, no. Porque ellos me ayudan a cuidar al niño y yo puedo hacer las cosas, como ir a clase, salir a hacer mis cosas. Entonces, no, pero, de, salgo de noche y ahí sí, no. Y si salgo tengo que salir con él. Entonces, sí cambiaron demasiado. Salía con mis amigas y iba a fiestas, cosa que con el bebé no lo puedo hacer. Y pues, sí. Son demasiadas brujas esos cambios. Y eso es lo que a veces... Pero, ni modo, tengo que ver por mi bebé. Y lo más importante, él, no las fiestas. Aparte que eso no me deja nada. Solo una diversión por un ratito y ya después no. Actualmente, Brenda sigue en pie de lucha para salir adelante con su hijo. Considera que ser madre adolescente es una experiencia de muchos esfuerzos y sacrificios. A veces las amistades influyen mucho. Y pues que en todo a su tiempo, en cierto momento van a tener su tiempo y es mejor prevenir antes que lamentar.